Bueno, aquí estamos con el alcalde de Benamocarra, Adelán Lucena, ya ha llegado el día. Muy bien, estamos muy contentos, la verdad que bastante ilusionados, está entrando la gente, una gran expectación, una gran cantidad de personas las que nos han visitado desde los distintos puntos de la Comarca de la Asarquía, que es lo que esperamos y además deseamos. Muy contentos de que la gente responda, de que venga Benamocarra, de que disfrute y sobre todo de tener, pues la verdad que esta cantidad y variedad de artistas que van a hacer disfrutar hoy a muchas personas que nos visitan y sobre todo algo muy importante, ¿no? Benamocarra es un pueblo que avanza, demostramos con esto que la Plaza de Toros no solo es para todos, sino para eventos de toda índole y para nosotros todo un privilegio tener hoy este magnífico grupo de artistas aquí, un concierto que va a durar alrededor de tres horas y que va a hacer disfrutar a muchas personas que además van a recordar canciones de muchos tiempos. Alcalde, y pese a la crisis, el Ayuntamiento hace un gran esfuerzo y, como usted decía, avanza. Bueno, la verdad que era algo importante, ¿no? Contamos con la colaboración de la Diputación, de la Empresa Pública de Torismo Andaluz y también el Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo que hace es arriesgarse, ¿no? Arriesgarse desde el punto de vista que vende entrada a precios muy económicos, prácticamente regaladas, cinco euros. Y lo hacemos desde el compromiso y, sobre todo, también desde la ilusión de trabajar por un pueblo. Tenemos gran experiencia en organizar conciertos, como sabéis, llevamos mucho tiempo organizando conciertos. Y, bueno, estamos en crisis, pero no por ello no queríamos dejar a la Axarquía de ofertarle un gran evento musical como este y, sobre todo, con un precio tan económico que nadie pueda decir que no pueda acudir por motivos económicos, ¿no? Es por ello que hemos hecho una apuesta firme, una apuesta importante y lo que todos los vecinos nos demandaban, ¿no? Es un pueblo que avanza y que necesita que cada día se le ofrezcan a los vecinos más posibilidades de disfrutar. Mi programa manifiesta, pues, un evento de esta categoría y, sobre todo, en los momentos que estamos viviendo, como muy bien dicen, ¿no? Y, además, hay previstos más eventos. Esto no queda aquí. La agenda cultural sigue a lo largo de todo el verano. Exactamente. Tenemos muchos más eventos. Concretamente, el 16 de agosto tenemos el musical Mamma Mía, que lo vamos a tener aquí en Meramocarra, también a precios muy económicos. Estamos trabajando ya en la velada de Bosseo, estamos trabajando en una gran cantidad de eventos, ¿no? El secreto no es que Meramocarra o el Ayuntamiento de Meramocarra tenga más dinero que otros, ¿no? El secreto es que, mientras que otros están en la playa, nosotros estamos con un grupo de gente trabajando, pegando carteles, repartiendo publicidad y, sobre todo, arriesgándonos a hacer eventos de esta índole que entendemos que promociona Meramocarra, ¿no? Hoy me he encontrado aquí a muchas personas que conozco de distintos municipios que han venido a visitarnos y que para nosotros es un privilegio, ¿no? Que vengan a Meramocarra, que pasen un rato a gusto, que hayan estado escuchando la publicidad durante tanto tiempo y, además, promocionando, pues, prueba manifiesta de que este equipo de gobierno trabaja, de que este equipo de gobierno está ilusionado y de que el objetivo fundamental nuestro es que Meramocarra sea un gran pueblo y para eso trabajamos día a día. Alcalde, les felicito y les deseo que disfrute del concierto. Muy bien, muchas gracias. También a vosotros y a aquellos que nos visitan y a aquellos que nos puedan ver a través de Acerquea24, que me consta que son muchos, pues, la verdad, que van a pasar un rato a gusto y, sobre todo, estoy convencido de que van a disfrutar de un magnífico concierto que, como no puede ser de otra forma, no va a ser el único que vamos a hacer en estas magníficas instalaciones y, además, quiero decirlo con total compromiso, ¿no? Trabajamos para que Meramocarra sea un gran pueblo y no pararemos hasta conseguirlo.